Cambiando el tono de la información, la Central Piurana de Cafetaleros suscribió un convenio con las municipalidades distritales de Montero, Tzicches y Buenos Aires y el programa Cierra Exportadora para impulsar la producción y exportación de panela y cacao. Cierra Exportadora Mediante el convenio suscrito, Cierra Exportadora destinará cuatro técnicos para asistir a los productores de la producción de panela y cacao. Los productores a beneficiarse con este convenio son de la zona de Montero, Tzicches, Jililí, Buenos Aires, San Juan de Bigote y Los Ranchos, ubicados tanto en las provincias de Ayabaca como en la provincia de Morropón. La decisión de las municipalidades de participar en este convenio está enmarcada dentro del programa Municipios Productivos. Se ha informado que las zonas de Montero, Tzicches y Jililí anualmente producen para exportación alrededor de 700 toneladas de panela granulada. Con este convenio la meta es llegar a producir 1.000 toneladas. En lo que respecta a cacao blanco que se produce en la zona de Morropón, son alrededor de 150 toneladas al año, pero la meta es llegar a 500 toneladas en los próximos años. Este cacao se exportará a los mercados de Estados Unidos, Italia, Francia, Suiza, Alemania y Bélgica. ¡Gracias!